Saludo en nombre del interbloque Movimiento Proyecto Sur y las organizaciones y demás organizaciones del Centro Izquierda que me acompañan el Centro Socialista, el GEN Este encuentro, esta audiencia que no será la última porque aún se discute y se pone en duda el tema de la deuda pública la deuda externa que es el hecho más escandaloso la mayor defraudeación y estafa de la vida nacional y el hecho maldito de la política argentina porque la deuda hoy todavía como un monstruo silencioso que tenemos en el sótano se sigue devorando la riqueza el trabajo de los argentinos que en lugar de venir a satisfacer las demandas de seguridad social de alimentación de salud de educación 400.000 chicos o 500.000 que no saben si ingresan en lugar de haberse invertido en desarrollo y bienestar para beneficio de la nación y de su pueblo ha ido a pagar una deuda que desde hace 26 años continúa siendo un delito de acción continuada lo más extraño y fantástico del caso es que esto que hemos venido pagando más de 130.000 o 140.000 millones de dólares en estos 26 años hemos pagado según la justicia argentina la mitad en una estafa me remito a la causa Olmos sentencia del juez Ballestero julio del 2000 después de 17 años de investigación con un equipo de expertos probó 476 ilícitos con nombre y apellido donde están todos los grandes bancos que operaban en la Argentina y los grandes grupos económicos estoy hablando de julio del 2000 poco tiempo antes de la Banelco pocos meses antes de que el gobierno de De la Rúa lanzara la operación blindaje y un año antes de que se le otorgaran de vuelta poderes excepcionales a Domingo Cavallo para negociar el megacanje junto a Daniel Marx que hoy es llamado por el gobierno para supervisar el canje de deuda y que tiene varios procesos encima esa negociación de Cavallo y Marx le aumentó la deuda a los argentinos en 55 mil millones de dólares de esto no se quiere hablar todavía hoy se dice que la deuda es cosa del pasado la presidenta dice pudo haberse investigado al comienzo de la democracia eso ya fue curiosas palabras la de la presidenta porque recuerda todos los argumentos que se esgrimían para que no se abriera la investigación sobre la verdad y los juicios contra el terrorismo de Estado se probó que se podía hacer se probó también en América Latina que se puede investigar la deuda lo ha probado el gobierno ecuatoriano con una investigación exitosa y hoy el parlamento brasileño investiga los 30 años últimos de su deuda en consecuencia la deuda vive y existe porque este año con este DNU solo con el DNU que es menos de la tercera parte de los intereses que debería pagar este año en Argentina solo con el DNU se van a llevar una cifra casi semejante a todo el presupuesto de salud y todo el presupuesto de educación de la nación para el año 2010 alegremente así se pusieron de acuerdo en noviembre se pusieron de acuerdo para votar el canje de deuda el bipartidismo apoyó el canje de deuda en noviembre hoy las consecuencias en la discusión formal de la legitimidad o no del DNU pero no se quiere discutir el fondo de la cuestión que es la deuda Argentina no es viable con un modelo de desarrollo con el deudamiento hoy es posible que después del DNU venga la oferta de una ley para seguir generando pagando intereses de deuda para pedir más prestado y seguir pagando más intereses de la deuda en definitiva es necesario informar como nunca la opinión pública la deuda está más viva que nunca tan viva que hoy es la materia del debate nacional y todo este bloque esta alianza grande que va creciendo junto con las organizaciones sociales que aquí están presentes de todos los sectores estamos decididos a dar batalla en la sociedad no venimos a decir que no se paga la deuda nosotros hemos sostenido siempre honrar todo lo que es lícito honrar todas las deudas lícitas pero nadie paga lo que es ilícito y si tiene duda nadie paga sin revisar la factura hoy hay dos causas en el juzgado federal penal número 2 como Doropía a cargo del juez Martínez George que están investigando la misma deuda los mismos fondos buitres que ahora la presidenta quiere que se pague con un DEMU a eso le decimos no decimos entonces en definitiva no al pago de la deuda fraudulenta si a la comisión bicameral para auditarla en el término de un año con todos los recaudos con los medios y recursos para llevarla a cabo y consignar los pagos en el banco de Basilea para que no haya ninguna tentativa de desestabilización con estas cuestiones que andan diciendo que andamos proponiendo un default argentina quiere justicia y quiere ser respetada no nos van a llevar adelante los mismos fondos buitres que nos vaciaron en el 2001 estafaron al mundo entero en el 2008 y hoy están en su mayor punto de debilidad en todo el mundo salvo en esta Argentina por los lazos turbios del sistema financiero bancario nacional en su alianza con el poder que nos gobierna dejo paso entonces a mis compañeros Margarita Solvice y Rubén Yuchiría dejo